Es verdad que estoy muy despegando. Tan importante es hacer esta obra cambiar, arreglar las baldosas, las piedras, la vereda, qué sé yo, acá la vereda está bien, más o menos está roto, está hace años así. Esto supongo que podría haber bancado más tiempo y ocuparse de lo que realmente ahora es importante, que es el tema del virus, estamos en una crisis sanitaria, la gente del hospital necesita atención, necesita elementos, empatía, necesita toda la atención puesta ahí y están haciendo esto. No entiendo, no entiendo, la verdad que me da una impotencia tremenda, no logro entender qué pasa con los dirigentes, con los funcionarios, con la gente en general, los directivos de instituciones, los que son responsables de clubes, de lugares donde hay gente inteligente, hay gente capaz, no ve esto y no puede decir esto, no lo hagan ahora. Están pidiendo a los comercios que cierren, que no entre gente. Están todos locos, no se dan cuenta. Es una estipidez, es realmente ir para atrás con todo el poder que tienen, todas las posibilidades de hacer cosas buenas para enfrentar esta crisis. No lo puedo creer, no sé por qué mis videos no se ven, no entiendo por qué no lo pasan por la prensa, por el eco, por qué los videos que yo hago no lo pasan, por qué no lo comparten. En otros países si alguien hace esto sería famoso, sería un héroe, acá no, es todo al revés, todo al revés. Y después se quejan, todos nos quejamos, todos nos quejamos, pero nadie, nadie, es una forma de decir que nadie, ¿no? La poca gente que se enfrenta a decir la verdad, a decir lo que le parece a las personas independientes, solas, ¿dónde está el apoyo? ¿dónde está la sociedad que dice, sí, la verdad que tiene razón, vamos a apoyarlo? Si esta persona dice eso, me involucra a mí, a mí también me pasa, si le pasa a esta persona, me pasa a mí, por favor, hagan algo, hagamos algo. En época de elecciones tengo material para hacer cualquier cantidad de videos, se puede creer, pero además de estar haciendo obras en época de elecciones, para, solamente para llamar la atención, me están usando recursos que pueden ser usados para otra cosa, para la salud. Entonces, la verdad, no entiendo. Qué horror, qué horror. Yo me estoy ahora arriesgando a hacer esto, caminar por acá, obviamente si me pasa algo soy responsable, pero lo que quiero demostrar es cómo los funcionarios usan los recursos para su beneficio, es increíble. Bueno, lo pasé. Qué barbaridad, qué desastre. Qué desastre. Es un desastre. Cuando lo vean nuestros nietos, no lo van a poder creer. Que sea todo para bien. Hasta esto, que sea todo para bien. Si no es para bien, entonces va a ser cada vez para peor. Gracias.